El quinto encuentro de actores y postuladores de las causas de beatificación del Año de la Fe fue convocado por la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española y se celebró el pasado 18 de junio en Tarragona. Los participantes recorrieron los lugares que acogerán los actos centrales programados para los días 12 y 13 de octubre. Además, intercambiaron información con los miembros del comité organizador de la Conferencia Episcopal sobre los preparativos de la ceremonia. El objetivo ha sido reunir a los actores y a los postuladores de las causas para ir preparando la beatificación de octubre de este año, de 2013. En algunos casos están también las personas que, tanto el actor como el postulador, que normalmente está en Roma, digo las personas que han designado como representantes de las causas o interlocutoras para este tipo de trabajo, que es preparar la beatificación. Ya están aprobadas 29 causas y se espera que en breve se publiquen los decretos de otras cuatro. Para comenzar una causa es imprescindible partir de la fama de martirio. El actor, que se tiene que constituir formalmente como tal, es el ente promotor de la causa. Él es el que favorece su desarrollo, corre con los gastos también, o sea, todo lo que afecta directamente a la causa. Pero el actor no actúa, perdona la redundancia, no actúa normalmente por su cuenta, sino con un representante, que es el postulador. O sea, el papel del postulador, que este sí que es una persona con responsabilidad individual y que es nombrado por el actor, el papel del postulador es justamente esto, gestionar el desarrollo de la causa, pero siempre con referencia al actor, al cual representa.